Continuamos dando cuenta de los acuerdos que ha tomado la Junta de Gobierno local en esta segunda semana del mes de febrero, en la que dentro de la sección de urbanismo se han hecho diferentes adjudicaciones, así como caducidades o cambios, por ejemplo, la adjudicación de la remodelación de la calle Aranilla. La mesa de contratación ha decidido, por baja temeraria, cambiar de adjudicatario, aunque se ha encontrado con que varias ofertas contaban ya con este inconveniente. En la adjudicación de esta obra hay varias empresas que planteaban baja temeraria. La baja temeraria no es ningún problema si se justifica. En este primer caso no lo han justificado, por tanto, revocamos la adjudicación y adjudicamos al siguiente, pero el siguiente también tiene que justificar la baja temeraria. Así también se ha adjudicado la puerta de vidrieras de la Casa de las Bolas por un importe de 6.124 euros, la primera fase del Centro de Arte Joven de la Baja del Molino por 45.000, la sustitución de las ventanas del edificio de las francesas por 114.000 euros, así como la adjudicación del suministro para la ludoteca municipal por algo más de 5.000 euros. Otros gastos mayores como Fitura 2010 con 180.000 euros de presupuesto a cuenta del Ayuntamiento orandino y una petición de subvención de 64.000 euros a la Junta de Castilla y León, organismo al que también se ha demandado la cantidad de 19.000 euros para el programa Cerebro, Género e Igualdad y 20.000 euros para la contratación de un agente de igualdad. Por otro lado, se ha modificado la ordenanza de teleasistencia con cambios en alguna de las tarifas. La modificación y unificación de las ordenanzas y el precio público para la prestación del servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia. Había dos ordenanzas, ahora hay una sola y no supone ninguna variación con respecto a lo que ya teníamos en ambas ordenanzas y lo que hacemos, eso sí, hay modificación respecto a las tarifas, algunas suben y otras bajan en función de una orden que se ha recibido desde la Junta de Castilla y León. Asimismo, dentro de las prórrogas solicitadas al Gobierno Central dentro de las obras del Plan E, ha habido un cambio en el proyecto de la Plaza de la Constitución. Se aclara la fecha fijada para la ampliación por dos meses, por lo que señalaba Martín, esta obra finalizará en el mes de marzo. El error en el acuerdo que figura es que figura como dos meses desde la finalización del plazo de ejecución de la obra. Ahora, eso no es lo que tramitamos y no es lo que se pretendía tramitar. Lo que se tramitó es dos meses desde la finalización de la justificación del Plan E, que era el 1 de enero del 2010. Con lo cual, si bien el acuerdo estaba equivocado, lo que se tramitó en su día está correcto. Entonces, lo único que hacemos es formalmente rectificar el acuerdo de la Junta de Gobierno porque ya digo que la tramitación que se hizo era la correcta. ¡Gracias! ¡Gracias!